Buenos días para todos, gracias por la asistencia. El día de hoy vamos a hablar de aspectos básicos, desinfección y métodos de validación que están incluidos en el reprocesamiento de nuestros endoscopios y de nuestras pinzas de endoterapia. Vamos a ver qué pasa si no reprocesamos correctamente. Realmente lo que vemos es un incremento en las infecciones asociadas a la atención en salud, donde nuestros indicadores van a empezar a aumentar porque sabemos que vamos a ser una fuente de contaminación cruzada. Vamos a presentar deterioro en los equipos, esto se ve por las malas prácticas de reprocesamiento y de manipulación de los mismos. Se disminuye la vida útil de las pinzas de endoterapia debido a su falta de reprocesamiento adecuado y tanto lo que es incremento de las infecciones asociadas a la atención en salud como la disminución de la vida útil nos va a conllevar a presentar eventos adversos a nuestros pacientes. Por eso partimos nosotros que del cuidado de su equipo depende la calidad de su servicio. Esto es un conjunto de acciones que nosotros debemos de tomar en beneficio de nuestros pacientes. Como primero vamos a tener unos aspectos básicos que nosotros tenemos que recordar. Contaminación cruzada. Sabemos que la contaminación cruzada es la transferencia de microorganismos que puede ser de paciente a paciente o de un objeto a un paciente. Hablamos de esporicida. Estos términos que nosotros tocamos acá son términos que vemos en nuestros productos con los que nosotros hacemos los reprocesamientos. Por eso es importante tener claridad qué es cada uno de ellos. Hablamos de esporicida, son agentes químicos capaces de eliminar especialmente algunas esporas. Bactericida van a ser los agentes que son capaces de eliminar algunas bacterias y bacterioestáticos son los que me van a inhibir el crecimiento de las mismas. Es importante tener claridad entre un bacterioestático a un bactericida. Esto, cuando nosotros estamos en nuestro día a día con desinfectantes, con detergentes, tenemos que conocer la diferencia de cada uno de ellos porque así mismo sabemos para qué van a ser utilizados. Reprocesamiento. Esta palabra es muy familiar. Esta palabra nosotros la utilizamos para identificar la serie de pasos que utilizamos para realizar procesos de limpieza y desinfección. Detergente enzimático. Ya por normatividad colombiana, el detergente adecuado para realizar el reprocesamiento son detergentes enzimáticos. Estas soluciones contienen enzimas que lo que hacen es degradar la materia orgánica. Hablamos de desinfectantes de amplio aspecto. Y cuando nosotros estamos buscando un desinfectante ideal, que buscamos que tenga un ataque o que me pueda eliminar cierta cantidad de microorganismos que sabemos que están presentes. Es muy diferente tener un detergente a un desinfectante, ¿cierto? El detergente va a ser utilizado para la limpieza y remoción de la materia orgánica y el desinfectante va a ser utilizado para la desinfección que va a ser eliminación de algunos microorganismos. Y hay una palabra que cobra gran importancia hoy en día, que es el biofil. El biofil es una comunidad de microorganismos que se adhiere a una superficie, los cuales se encapsulan en una matriz. ¿Qué pasa con el biofil? Sabemos que ya hay estadísticas donde nos dicen que una gran mayoría, en un 60% de las infecciones asociadas a la atención en salud, son producto del biofil. Vamos a conocer un poco más de él. Resulta que el biofil son esos microorganismos que se adhieren a una superficie y ellos entran en su primera fase que es la adhesión. ¿Por qué se adhieren a una superficie? Porque son superficies de difícil lavado, son superficies que no se le hacen mantenimientos preventivos, donde tampoco yo puedo tener unas buenas prácticas de limpieza. Cuando ellos se adhieren, empieza un crecimiento. En su crecimiento, ellos se van encapsulando en una materia polimérica, en una capa polimérica, lo que hace que sean mucho más resistentes que un microorganismo convencional. Posterior a esto, se presenta el desprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos migran hacia otras superficies provocando unas infecciones asociadas a la atención en salud. Y por eso está escrito que la bacteria que crece dentro de un biofil son mil veces más resistentes que una bacteria que no crece en el mismo. Y se hace multiresistente al proceso o a los mecanismos de antibióticos. Es cuando nosotros empezamos a ver las malas noticias, ¿cierto? Y salen artículos hacia el 2015, que desde el 2012 se estaban presentando unas infecciones asociadas a un brote de una superbacteria. Y es donde vemos que se sospechan muertes de pacientes que pudieron ser contaminados por unas malas prácticas de reprocesamiento en los equipos. No son una, no son dos. Cada vez salían más noticias y presentaban momentos de alerta donde decían que la estadística ya era un 40% de pacientes infectados, que muchos de ellos estaban diciendo que era por esa superbacteria que se hacía difícil y cada vez más difícil eliminarla. El tema sigue en avance y veíamos cuando se presentaban y se presentó el caso de un cirujano ortopedista que fue intervenido quirúrgicamente en donde se le practicó una cirugía de manguito rotador. Este doctor se infectó y empezó a mover todo, a hacer toda la trazabilidad de qué era lo que pasaba y se daban cuenta que al hacer prácticas, inspecciones en el instrumental canulado que utilizaron en su momento, veían que no habían sido adecuadamente reprocesados. Entonces, todas estas malas noticias nosotros nos empezaban a llegar y decían no solamente es en quirófanos, no solamente va a ser salas de endoscopia, realmente es un problema que nos empieza a atacar en todo el ámbito hospitalario y todo radica en que se hacen malas prácticas de limpieza. Y veíamos como se veían las infecciones asociadas al biofil, veíamos infecciones del tracto urinario, endocarditis, fibrosis quística, osteomelitis, otitis media, o sea, realmente todas estas enfermedades son producto de ese biofil. De ahí es que salen estrategias para la prevención de la formación del biofil. ¿Qué tipo de estrategias o qué mecanismos nosotros podemos tener en cuenta en nuestra práctica diaria para que disminuyamos ese riesgo? Se deben de tener procesos de prelimpieza en el punto donde yo estoy utilizando mi dispositivo o mi equipo. Si yo hago esa práctica de prelimpieza con un detergente enzimático, voy a tratar de disminuir el riesgo al que estoy exponiendo constantemente. Realizar una limpieza meticulosa, bien sea manual o automáticamente. Usar detergentes enzimáticos que tengan estudios y que especificen su efectividad hacia el biofilm. Realizar una limpieza manual inmediatamente de los endoscopios y los instrumentos que yo utilizo. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque así evitamos que la materia orgánica se adhiera a las superficies y se me complique un poco más el proceso de limpieza. Y algo muy importante es validar mi proceso. Todos los procesos tienen que ser validados para yo identificar si realmente están siendo efectivos. Pero no partiendo o olvidando este término. Recuerdan que nosotros siempre cuando estábamos en formación nos hablaban de la clasificación de Spolding. Es algo que no va a pasar de moda, es algo que siempre se debe rescatar porque de esta manera yo podré identificar cuál es el proceso adecuado que yo le debo realizar al insumo, al equipo, a la pinza que yo estoy utilizando. Cuando hablábamos de esta clasificación era que entrábamos a dividir cada uno de los productos en críticos, semicríticos y no críticos. Cuando hablábamos de elementos críticos decíamos que son todos los dispositivos que entran en contacto en cavidad estéril. Los semicríticos, ya hablamos de dispositivos que entran en contacto con mucosas o piel no intacta y los no críticos van a ser aquellos elementos que están alrededor de nuestro paciente y que entran en contacto simplemente con la piel. Por ejemplo, todos los equipos inanimados, ¿cierto? Partiendo de esta clasificación, nosotros sabíamos que todos los críticos sí o sí se tienen que esterilizar. ¿Y qué es esterilización? Es la eliminación de todos los microorganismos incluyendo esporas. A los semicríticos les vamos a hacer un proceso de desinfección de alto nivel. Es en donde yo voy a eliminar algunos tipos de esporas, más que todas las bacterianas, vamos a eliminar virus, hongos y otros microorganismos. Y la desinfección de bajo nivel, que hablábamos que era para elementos no críticos, nos va a eliminar algunos virus, algunos hongos. Y aquí es donde nosotros vamos a ver los amonios cuaternarios. Ahora bien, partiendo de que yo tengo una base de conocimiento y una claridad en conceptos, nosotros hablamos del reprocesamiento de endoscopios flexibles e instrumental. Hay unas generalidades, hablábamos de que primero se debe de hacer la prelimpieza. Va a ser esa fase donde inicia la degradación de la materia orgánica. ¿Cómo se realiza? Sabemos que se debe de realizar en el lugar donde yo finalizo mi procedimiento. Debo de hacer una prelimpieza externa cuando estoy hablando de los equipos e internas. Y se debe de realizar con un detergente enzimático. ¿Por qué con un detergente enzimático? Porque tenemos que iniciar la fase de la degradación de la materia orgánica. Y recordemos que son las enzimas las que empiezan este proceso. ¿Qué beneficios me trae hacer una fase de prelimpieza? Disminuir la carga biológica, como les dije. Esto también se ve impactado en aumentar la vida útil, bien sea del instrumental o de las pinzas que yo esté utilizando, como de los equipos. Recordemos que la sangre, por ejemplo, es corrosiva. Si yo dejo materia orgánica o sangre que se seque en las pinzas, va a ocasionar que las pinzas se deterioren con mayor rapidez. Y pues vamos a evitar que se adhiera a la materia orgánica. Esto también se va implicado en el tiempo del proceso de lavado. No es lo mismo reprocesar una pinza con materia orgánica seca que yo ya haya hecho una fase de prelimpieza. Posterior a esto, llega la limpieza. Este es el proceso más importante de toda la cadena. Recordemos que si la limpieza falla, va a fallar la desinfección de alto nivel o la esterilización. Y la limpieza va a ser la remoción de la suciedad orgánica presente. Pero para esto nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, el agua. El agua es sumamente importante saber qué tipo de agua nosotros tenemos en nuestras instituciones. Hay aguas duras, hay aguas blandas. Las aguas duras son aguas que tienen una carga mineral muy alta. Y esto también va a hacer que se me deteriore con mayor facilidad mis pinzas o mis endoscopios. Idealmente es que yo tenga un agua filtrada o maneje filtros especiales o el suministro de agua que ustedes tengan en la institución. Es importante tener en cuenta el detergente que estén utilizando. El detergente enzimático lo debo de conocer. Saber cómo se diluye, saber con qué es compatible, cuánto tiempo de inmersión debe tener. Y por último, la acción mecánica. La acción mecánica cobra importancia, bien sea el cepillado, bien sea automatizado. Siempre tiene que haber acción mecánica. Y por eso nosotros podemos decir que siempre yo debe tener agua, detergente enzimático y acción mecánica. Es importante que cuando nosotros hagamos ese proceso de limpieza, contemos con nuestros elementos de protección personal. Esto es algo que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por el día a día, el corre-corre y lo dejamos a un lado. Pero recuerden que cuando hablábamos de contaminación cruzada, también estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Porque estamos manipulando materia orgánica que nos vamos a llevar nosotros de una u otra manera a nuestros hogares por no llevar nuestros elementos de protección personal. Después hablamos de desinfección de alto nivel. Es ese proceso físico o químico que elimina bacterias, virus y hongos. Recordemos que es para elementos semicríticos. ¿Qué factores intervienen en la eficacia de este proceso? La presencia de materia orgánica es donde nosotros sabemos que no puede haber contenido de materia orgánica cuando hacemos el proceso de desinfección. Muchos de los productos que hay en el mercado se van a inactivar con la presencia de la misma. Va a haber una resistencia a los microorganismos. Resulta que cuando hablamos del biofil, ya también hay estudios donde nos dicen que se van a hacer mucho más fuertes que algunos desinfectantes no van a entrar en contacto con él. Tipo de concentraciones de los desinfectantes, pH, dureza, tiempo de exposición, todo esto está regido por la ficha técnica del fabricante y es al documento que nosotros nos debemos de referir para poder utilizarlo correctamente. Cuando hablamos de pinzas de endoterapia que sean reutilizables, hablamos de elementos críticos. Y va a ser el proceso de esterilización el que yo voy a utilizar para ellas, donde eliminamos todos los microorganismos incluyendo esporas. ¿Qué tipos de esterilización podemos encontrar? Por agentes físicos, cuando hablamos de calor húmedo, que hablamos que son los autoclaves, que son a 134 o 121 grados centígrados. Y por agentes químicos, cuando hablamos de oxioetileno, que son esterilizaciones a baja temperatura. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos instrumental o pinzas de un solo uso. Resulta que esas pinzas que están por fábrica de un solo uso, si yo las voy a reusar, ¿qué va a pasar con ellas? Tienen una incorrecta validación de limpieza. ¿Por qué? Porque resulta que no van a ser procesos o pinzas que se facilite el lavado. Si yo no facilito el lavado y no garantizo el lavado, pues mis validaciones van a ser alteradas. Pueden haber residuos tóxicos superiores al del origen, porque no están diseñados para ser reutilizados. Modificamos la naturaleza física o química por el tema de los materiales de los que están hechos. Cuando estos materiales yo vuelvo y los someto a un proceso de esterilización, puede ser que yo altere esta composición inicial. Y esto también se va a ver implicado en la alteración de la funcionalidad de la misma. Después nosotros hablamos de la validación. Es esa monitorización y control de cada una de las fases del proceso. Y vamos a ver cómo se pueden validar. Cuando hablo de pre-lavado y lavado, podemos hacer test de lavado, test de proteínas o la técnica de luminometría. Cuando hablamos de desinfección, hay controles químicos que me llevan a validar mi proceso. Y esterilización, controles físicos, químicos o biológicos. De aquí parte el tema de procedimiento documentado que yo debo tener para registrar e interpretar los resultados y poder tomar acciones. Hablábamos de la técnica de luminometría. ¿Qué es esto? Es la medición de ATP. ATP es adenosintro y fosfato que es la molécula energética que está presente en materia orgánica e inorgánica. ¿Cómo funciona esto? Hoy en día en el mercado vemos diferentes luminómetros e hisopos donde yo puedo tomar las mediciones de ATP. Esto tiene un reactivo que es una enzima que se llama luciferina luciferasa. La cual cuando entra en contacto con ATP me va a emitir unos rayos de luz. Esta luz se va a ver reflejada en un equipo por unidades relativas de luz y es lo que me va a arrojar el valor. Cuando yo coloco una técnica de luminometría establezco protocolos de toma de muestras y parámetros a tener en cuenta. Cuando ustedes inician este protocolo debemos identificar claramente cuáles son los puntos donde yo voy a hacer las mediciones. Va a haber una detección inmediata de la materia orgánica lo que me va a poder llevar a tomar acciones correctivas. Permite una medición cuantitativa del proceso. Ya tengo un número sobre el cual yo puedo trabajar. Voy a tener una data, un registro, una trazabilidad de mis procesos. No permite identificar qué tipo de microorganismo, pero sí me permite identificar que mi proceso no ha sido validado y debo tomar acciones. Y algo importante es que el cloro me va a entorpecer la producción de ATP. Entonces yo no puedo medir la limpieza realmente cuando tengo las superficies desinfectadas con estos productos. Algo de normatividad, nosotros nos debemos de regir bajo normas de habilitación, resoluciones de manuales de buenas prácticas de esterilización. Las NTC que son las normas técnicas colombianas de limpieza y desinfección, gestión integral del proceso. Todo lo que es OSHA es todo lo de bioseguridad, nuestros elementos de protección personal. Y algo muy importante es el manual de reprocesamiento de fábrica. Siempre no tenemos que regir bajo sus especificaciones. Ya para finalizar, siempre nos preguntamos, si tengo una pinza de un solo uso, ¿lo puedo reutilizar si tengo un protocolo? Debemos de partir que la definición de un dispositivo médico de un solo uso es destinado a ser utilizado solo en un paciente durante un único procedimiento. Dispositivo descartable, no ha sido creado ni validado por el fabricante para ser utilizado. Siempre nos tenemos que llevar en cuenta las fichas técnicas de fábrica, donde ellos son los que me dicen bajo qué parámetros y de qué manera yo lo puedo reprocesar. Cuando nosotros vemos el 2 anulado, nos va a decir que es de un solo uso. Ante un evento adverso de nuestro paciente, tanto el importador como el fabricante, libra responsabilidad porque en su manual lo indica. Por eso debemos de seguir las instrucciones y recomendaciones de fábrica y traigo a colación un numeral de la resolución 1441. En tanto se defina la relación y condiciones de reuso de dispositivos médicos, los prestadores de servicios de salud podrán rehusar siempre y cuando dichos dispositivos puedan rehusarse por recomendaciones del fabricante. Definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia científica que demuestran que el reprocesamiento del dispositivo no implica reducción de la eficacia y desempeño para la cual se utiliza el dispositivo médico. Ni riesgo de infecciones o complicaciones por los procedimientos para el usuario con seguimiento a través del comité de infecciones. Les traigo una frase donde decimos, la meta final de la educación es, no solo hacer que la gente haga lo correcto, sino que disfrute haciéndolo. No solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo, no solo individuos con conocimiento, sino con amor al conocimiento. Muchas gracias.